Olvidando tu viejo rencón, no hallaré ni hallarán frente a un trato de vida Mi hijo Camino, quien le envió tu amor Y que me los traigan aquí, porque si voy me quiero, salgo una más Mi jardín un gilber, se murió primero que lo comprendiera Se secó una fuente que nunca debió, y una madre selva también se secó Tu cariño como a mi agorera, sin besarme tan bien Mi pecado y mi culpa será Conocer demasiado el amor y la pena